Estoy convencido que México necesita un cambio de régimen y para lograrlo se requiere de la suma de distintas fuerzas políticas que impulsen un proyecto común. Fui candidato y gobernador de Puebla gracias a una coalición conformada por el PAN, PRD, Nueva Alianza y Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. Asimismo, presenté una iniciativa para promover gobiernos de coalición en Puebla que fue aprobada por el Congreso del Estado el 15 de diciembre de 2016. Adicionalmente, fui promotor de la coalición que fue validada por la autoridad electoral el pasado 22 de diciembre, integrada por los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano para enfrentar las elecciones federales de este año. Es evidente que existe un consenso a favor de quién debe ser el abanderado. En este contexto, sostuve reuniones con mi familia, equipo de trabajo, colaboradores y juntos tomamos la decisión de no convertirnos en un obstáculo para que el PAN se mantenga unido y México al frente logre sus objetivos. Muchas gracias.